¡Oh gloria y marces libre! ¡Oh jubilo inmortal! ¡El surco del olor! ¡El bien de la vida allá! ¡El bien de la vida allá! ¡Oh gloria y marces libre! ¡Oh jubilo inmortal! ¡El surco del olor! ¡El bien de la vida allá! ¡El sol la horrible noche! ¡La libertad sublime! ¡Lleva para las auroras! ¡Es invencil de luz! ¡La humanidad entera! ¡Entrega de nacido! ¡Comprende las palabras del que mora en la cruz!